Dolores, ¿qué esconde el turbante? Durante la época de la esclavitud se obligó a las mujeres esclavas provenientes de África a cubrir sus cabellos con turbantes. Ellas aprovecharon esta imposición para guardar el secreto de fuga hacia los palenques. El mapa se tejía con el cabello de las mujeres y era celosamente guardado bajo turbantes. Las mujeres tenían la responsabilidad de guardar el secreto entre los suyos, secreto que los llevaría a la libertad.